¿Usted cree en las dinastías? Sí, creo que en las dinastías. Sí, ¿no? Y en las familias hay dinastías, sobre todo en muchos sectores, ¿verdad? Sí, en el empresarial, en el deportivo y en el artístico. Exactamente. Y se va heredando un legado y se va manteniendo y se va sosteniendo muchas veces con mucha fortuna, con mucho mérito y con mucho esfuerzo. Sí, pero a veces siento que cargan una presión muy grande. Seguramente porque hay algunos lazos donde no se permite la elección en esas oportunidades, sino es, le toca continuar con el legado de la familia, mijo. Que aquí somos todos así. Exactamente. Entonces, pero en el deporte, el deporte tiene legados. Y la Fórmula 1, este deporte majestuoso, por excelencia, ¿verdad? No es excepción. Los Rosberg, podríamos decir que son una dinastía importante en la Fórmula 1. Pero uno está rompiendo el molde. Alejandro Mazuera nos tiene la historia. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Sí, vamos a hablar de los Rosberg, pero del menor de los Rosberg, del hijo, de Nico, quien acabó de quedar campeón de la Fórmula 1 este año, que es además hijo, como les veníamos diciendo, de Keke Rosberg, que fue campeón de la Fórmula 1 también en 1982. De hecho, Nico corrió en la escudería que tenía Keke en la Fórmula BMW y ese año también salió campeón de esa escuadra. Eric Nico Rosberg, más conocido como Nico Rosberg, es el primer campeón de la Fórmula 1 que decide retirarse después de lograr su primer título, en la máxima categoría del automovilismo mundial. El 2 de diciembre anunció su partida después de que obtuvo el título que le había sido esquivo durante dos años consecutivos, 2014 y 2015, donde finalizó segundo. El lograr llegar a lo más alto le generó mucha presión, tanto que en Japón decidió buscar un maestro zen para que la meditación le ayudara con su carga. Este alemán de 31 años tiene nacionalidad finlandesa por parte de su padre y empezó a competir en Mónaco, donde vivía en su infancia. Desde la época de los karts, establecí una rivalidad deportiva con el inglés Lewis Hamilton, quien lo había vencido en sus dos subtítulos de Fórmula 1 y a quien dejó segundo en 2016. En 2015 ganó la Fórmula GP2 Series, que ese año reemplazó a la Fórmula 3000 como la categoría previa a la Fórmula 1. Eso le valió pasar al equipo Williams y, posteriormente, a Mercedes. De la máxima categoría del automovilismo, se retira después de 11 años con 23 victorias, 30 pols y 57 podios. Alejandro, una decisión difícil, pero además con un sacrificio de dinero muy importante, porque al cancelar ese contrato, Nico Rosberg dejó de ganar, ¿cuánto? ¿42 millones de dólares? 42,5 millones de dólares, de euros, perdón, que era lo que estaba ya firmado por los dos años de contrato que le faltaban, además lo que podía ganar si llegaba a quedar campeón de la Fórmula 1 en alguno de esos dos años. Bueno, ahí se dio un lujito. Pero qué raro que no existan jóvenes o gente que ya quiera, digamos, ocupar ese puesto de manera rápida y que la Mercedes esté todavía viéndose en un problema de... No, lo que pasa es que el Tigre no es como lo pintan ahí. Yo creo que sí hay talento, que sí hay mucha gente que podría ocuparlo, pero es que es un deporte costoso. Digamos que estos, número uno, ganan dinero, pero los que no logran ganar copas ni títulos, lo único que hacen es invertir, invertir, invertir unas cifras de dinero inimaginadas. Llegar a la cúspide de la Fórmula 1 cuesta mucho dinero para el que quiere llegar y para su familia, ¿verdad? Sí, exacto. Alguna vez hablaba con un piloto, por ejemplo, aquí en Colombia y decía que para llegar a la Fórmula 1 se necesitaba ser casi que millonario. Multimillonario o billonario. Exactamente, porque él es un embudo muy estrecho. Sí, sí, sí. Ya entiendo. Alejandro, muchas gracias. Con gusto, Yamit. Tiempo de saludar a Juan Esteban Constaínez, El Arte del Inesperado, aquí en GPS. Hola, Julieta, Yamit. El año 2017, como todos los años, va a servir para conmemoraciones, celebraciones, evocaciones, recuerdos. Ese es uno de los méritos fundamentales del tiempo, que sirve para recordar, que sirve para la nostalgia. En el caso del 2017, se van a cumplir, por ejemplo, 50 años de la aparición de uno de los álbumes emblemáticos de la historia del rock y de una de las bandas más importantes de toda la historia, por no decir que la banda más importante de la historia. Y ustedes saben que aquí en GPS tenemos un sesgo por ellos. Hablo de los Beatles y la aparición de su obra cumbre, o una de sus obras cumbres, el sargento, pimienta y la banda de los corazones solitarios, Sgt. Pepper and Lonely Hearts Club Band. Paul McCartney se inventó el álbum del Sgt. Pepper porque los Beatles habían dejado de hacer giras. Agotados de la gritería, del ruido que los acompañaba a todas partes y que impedía que ellos mismos se escucharan al tocar, Paul decidió proponerles a sus compañeros que hicieran un álbum que fuera como el reemplazo o el sucedáneo de la gira. Pero desde el punto de vista del sonido, Sgt. Pepper fue también una gran transformación porque había nuevos instrumentos, porque tenían mucha más confianza los Beatles en el estudio, estaban acompañados por el talento incomparable de George Martin, ese gran productor que potenciaba su genialidad. Y al final salió una obra perfecta que muchos llaman un álbum conceptual porque es un álbum que cuenta una historia desde el principio hasta el final. Aparecen ahí canciones prodigiosas como Getting Better, como Lovely Rita, como la propia Sgt. Pepper, With a Little Help from My Friends y enumerarlas todas pues implicaría más bien las ganas de ir a escuchar ese álbum del cual se celebran 50 años en el 2017. En 1967 el mundo pasó de blanco y negro a colores gracias a que los Beatles sacaron a la calle el sonido inolvidable de la banda del Sargento Pimiendo. Bueno, Esteban, muchísimas gracias. Ya regresamos en segundos. Un parqueador robótico y música para finalizar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!